En abundante agua hirviendo ponemos un puñadito de sal Después añadimos 200 gramos de espagueti Esperamos a que se sumerjan en el agua, acción del calor Y dejamos que se cocinen durante unos 7 minutos Pasado este tiempo, primero reservamos un poco del caldo de la cocción Y escurrimos la pasta del resto de su agua Mientras tanto preparamos la salsa Se prepara lo que se cuece la pasta En una sartén ponemos un chorrito de aceite y lo calentamos a fuego suave Cuando esté caliente añadimos dos dientes de ajo pelados y cortados en láminas Dejamos que se sofrían brevemente durante tan solo 2 minutos Para añadir 150 gramos de tomatitos cherry cortados por la mitad Subimos la potencia del fuego y lo salteamos durante 2 minutos más Ahora añadimos 100 gramos de espinacas frescas Removemos todo y dejamos cocinar otros 2 minutos Y cuando la espinaca haya reducido añadimos 150 ml de nata para cocinar o crema de leche Y unos 30 gramos de queso rallado Un queso que sea viejo, fuerte, con personalidad Integramos todos estos ingredientes a fuego muy suave para formar una salsa muy cremosa y con mucho sabor Y luego le echamos a esta salsita un poquito de pimienta negra recién molida Devolvemos la pasta recién cocida y escurrida de su agua Y un poco de agua de la cocción de la pasta Este agua tiene sal, por eso no le echamos sal a la salsa Integramos todo a fuego fuerte para que los espagueti absorban la salsa y terminen de cocinarse al dente Y así de fácil obtenemos una deliciosa pasta a la toscana, cremosita, deliciosa, muy rápida de hacer Y que es pura ambrosía ¡Gracias! ¡Gracias!